¿Usted diría que esta casa está limpia? Yo también. Pero esta limpieza esconde la otra cara del sucio, los gérmenes. Un limpiador común solo limpia. Para sacar la otra cara del sucio, hay un limpiador desodorizante que desinfecta. El limpiador desodorizante, Lisol. Lisol limpia profundamente. Corta la grasa y saca la otra cara del sucio matando los gérmenes al contacto. En toda su casa, limpia y mata los gérmenes. El limpiador desodorizante Lisol le da en la cara al sucio. ¡Gracias!